¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Vamos a hablar de las cinco transferencias top dentro de la Liga MX antes de que termine el año, tomando en cuenta que todavía seguirá abierto el mercado durante algunas semanas más con el torneo en marcha. Las cinco más caras hasta ahora dentro de equipos de la Liga MX. La número uno, la de Pocho Guzmán. Si bien es cierto que no tiene tanto dinero de por medio, sí es la que más implica. Guadalajara hace tres años le pagó a Necaxa ocho millones de dólares por el Canelo Angulo. Y si tomamos en cuenta que lo cede y todavía paga un ribete, evidentemente que la del Pocho Guzmán es la más cara porque ronda los diez millones de dólares. Y después viene la del Canelo que va a León en este en este intercambio, si tomamos en cuenta que el Canelo Angulo Guadalajara pagó ocho millones de dólares a Necaxa. Ahí están las de alguna forma las transferencias top hasta ahora. Después está la de Gorriarán que está entre los siete y ocho millones de dólares la cantidad que le pagó que le pagó Tigres a que le pagó Santos a Tigres. Recuerden ustedes que esto es variable porque el futbolista recibe un 10 por ciento de la transferencia y luego en la negociación acuerdan el que compra y el que vende quién le va a pagar ese esa prima a la cual de acuerdo a FIFA tiene derecho el futbolista. Fernando Gorriarán, reitero, es la tercera. Araujo, el lateral que ha comprado Toluca, que se lo compró a Puebla, alrededor entre seis y siete millones de dólares pagó el equipo de Toluca a Puebla por Maxi Araujo, el lateral izquierdo, que seguramente Nacho Ambril lo va a utilizar mucho más en cuestiones ofensivas, prácticamente como un como un extremo. Araujo, que es muy buen futbolista y la número cinco, la del caso de Israel Reyes, que va de Puebla a América y anda entre los cinco y los seis millones de dólares. Estas son las transferencias top hasta ahora dentro de la liga. El caso de Jordi Cortizo anduvo por los tres ochocientos, tres novecientos que le pagó Monterrey a la gente de Querétaro dentro de las transferencias más altas. Habrá que ver qué más se mueve de aquí a que venga el cierre de los registros, porque reitero, el próximo lunes abren los registros para que los equipos puedan hacer sus 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 altas y posteriormente sigue abierto por algunas semanas para que pueda haber novedades. Hay que recordar que hay un caso de de un jugador importante, pero que simplemente cambia de empresa, digo, o cambia de de equipo, pero sigue perteneciendo a la misma empresa. El caso del Huevo Lozano, que viene, pertenece a Santos, estuvo prestado en el fútbol uruguayo y ahora viene a los rojinegros del Atlas, pero sigue siendo dentro del grupo Orlegui. Otras que que se hicieron son 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 a préstamo, donde se paga solamente un préstamo. Entonces, estas cinco que les acabo de mencionar, Pocho Guzmán a Chivas, Canelo Angulo a León, Fernando Gorriarán a Tigres, Maxi Araujo a Toluca y el caso de Israel Reyes a la América son hasta ahora las transferencias más caras en lo que va del mercado de verano. Las de Cortizo, las de Malagón no superaron la barrera de los cinco millones de dólares. Esperemos a ver cómo rueda en lo que en lo que sigue y si hay algunas otras novedades. Por lo pronto, feliz año para todos. Un gusto saludarlos.